El amor es una gota de agua en un cristal Es un paseo largo sin hablar, es una fruta para vos El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo El amor es llorar cuando nos dice adiós El amor es soñar, oye una canción, el amor es rezar Poniendo el corazón es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es una gota con sabor a miel Es una lluvia en el atardecer Es un paraguas para vos El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo El amor es llorar cuando nos dice adiós El amor es soñar, oye una canción El amor es rezar poniendo el corazón Es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es soñar, oye una canción El amor es parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es город El amor esしく Yizin El amor es Gracias por ver el video.